Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra La historia que escuchadas a continuación es ficticia Cualquier semejanza parecido o similitud con cualquier personaje Es pura coincidencia Comin' Comin' Cocomán con su cha-cha-cha Comin' Comin' Cocomán con su cha-cha-cha Escúchame marciano lo que voy a decir En una gran cosa tú te vas a divertir Tienes una mano y un solo pie Vaya al re baila contigo bailando este reggae Comin' Comin' Cocomán con su cha-cha-cha Comin' Comin' Cocomán con su cha-cha-cha Comin' La la merci Voy marchando man y me dio casi Para mi más y más voy Comin' Marciano man con su cha-cha-cha Comin' Marciano man con su cha-cha-cha Dice Gabyland Puro mediaito Sí Oye mi gordito y eso está pasadito Dime por qué es de Sandy Reggae man Que esa chica se fue con el guay cocomán Lo sensacional es con el cubanito Pasaron los dos años, ya no son peladitos Con mi marciano man, chucha, chucha, chucha Con mi marciano man, chucha, chucha, chucha Comín La barra, merci Hoy cinco cromaninas yo pa' que A la misma semana Con mi marciano man, chucha, chucha Con mi marciano man, chucha, chucha Comín La barra, merci De nuevo el marciano, no piense que es otro No me temas, ay Todas esas callales vienen pandemitas Porque saben que yo tengo tremendo Ja, 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 ja Ey, tú crees que salió bien, pero no importa Dicen que yo soy vulgar, nadie sabe lo que pasó Pero voy, 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 voy Arriba, abajo, adelante y atrás Todas esas callales van las bombas en lo mal Yo vengo de Marte, de nuevo para adelante Todas esas callales dicen que yo soy de adelante No importa, yo vengo como un elefante Y a veces como un elegante Todas esas callales vienen pandemitas Porque saben que yo tengo tremendo Voy, 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 voy Arriba, abajo, adelante y atrás Lo digo de nuevo porque soy yo no vulgar Ay, levanta la pierna Ay, levanta la ostra Y voy, vamos a gozar Todo el mundo quiere respetar al marciano Oye, Copomán, que lección Yo te acabo de dar No saben ni qué hacer Para poder ahora Tener poder Déjame ese Conico, Copomán Con su chaca, aca Conico, Conico, Copomán Con su chaca, aca Conil La, 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 merci Voy, a mi Román pregonando Mira, todas las chicas están bailando Para la misma se marcula Ey, Yoni, ponle algo suave a la rama, mira Conico, Un fuerte deseo La, 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 la Ua, 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 amur Tiene cuatro años, con la misma onda Dice Pochopán Le gritaba más lo bobo al mentao chabagán Dice Rigó Él es mi pana y también mi amigo Negro y Etro Parece que su mami en la cabeza le pegó El maleante Primero a bailar y ahora al revés Dice Chabagán A todo latino yo pongo a bailar Con mi marciano man Con su chaca, aca Con mi marciano man Con su chaca, aca Conil Wow, la botate de nuevo marciano Claro Y si que eres bravo Quieres mi gente Y dice así Come Haz a la mano si tu eres yeyye Grita lo fuerte si te gusta el reggae Haz a la mano si tu eres mayante Todo el mundo esta bailando el reggae Come ¡Hasta la mano si tu eresreon cada vez que te diga! ¡Gracias Un saludo! ¡Está la mano si tu eres museum! ¡Andoma! Gracias por ver el video.